Bueno, soy vecino. A mi señora la asaltaron dos motochorros volviendo del trabajo y por una cartera, un celular y 300 pesos, le dejaron la cara así. Lástima, no tengo las fotos para publicarlas. Y nada, vivimos en eso. Reuniones con todo el mundo, denuncias y ahí queda la cosa. Hoy no podemos mandar a los chicos al club, no pueden salir solos porque el mero hecho de tener un par de zapatillas normales, un celular y un reloj, ya los hace blanco y víctimas al mismo tiempo de cualquiera que se cruza en la calle. Cualquiera, lamentablemente hoy estamos con sistemas de alarma, sistemas de monitoreo, sistemas de todo y cualquier morocho como yo que pasa por la vereda todos alerta porque somos todos sospechosos, lamentablemente, que no es lo que aspiramos para vivir. Es triste, es triste y es triste ver como los chorros entran por un lado, salen por el otro y la mayoría de estos tienen el mismo modo de operar. O sea que es muy sospechoso que todos anden en la misma. Es sospechoso de, yo no quiero poner a nadie en la mira, pero lamentablemente vivimos en un lugar medianamente lindo, bueno, que elegimos para vivir por esas características. Y lamentablemente hoy vivimos en rejados, con seguridad privada, todo, lamentablemente todo. La verdad no es lo que yo quería para vivir en Citibel. Lamentable. Lamentable.